Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Train for Everyone. Etoro, un broker que venimos analizando hace varios años. Cambió un poco su imagen, su web, su disposición de la información. Así que vamos a hablar sobre eso en este video en particular. Acuérdense que esto no es ni una recomendación ni una asesoría. Cada uno tiene que hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Elegir el broker que mejor cumpla con sus objetivos y perfil de inversor. Ahora arranquemos por, bueno, ¿qué es Etoro? Etoro es un broker que está regulado en Inglaterra, en Australia y en varios países alrededor del mundo. Nos permite operar con un montón de activos. Es un broker que viene creciendo muchísimo. Incluso se expandió al mercado de Estados Unidos para lo que refiere a criptomonedas. Y lo que venimos a mostrar hoy en día es que cambió un poco, principalmente dos solapas. La parte de inicio y la parte de descubrir que antes estaba distribuido de distinta manera. También cambió un poco las opciones. Es bastante más simple de entender. Y en la solapa de inicio lo que vemos, supónganse que tengamos la cuenta verificada. Es una cuenta demo que usamos para modo de ejemplo. Acá si queremos verificar la cuenta, acuérdense que ustedes para empezar a invertir tienen que verificar su cuenta. Para eso tienen que completar datos personales, subir una foto de su DNI o su pasaporte. Un documento que verifique su dirección que tiene que coincidir con la que ustedes pongan sus datos principales. Una vez que tienen la cuenta verificada pueden avanzar con la, operar dentro del broker. Pero también pueden operar con la cuenta virtual. Que esto es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque en la cuenta virtual uno puede simular y practicar con dinero de mentira como si fuera real. Entonces esto está muy bueno para aquel que está arrancando. Porque puede simular y operar tal cual como sería en el mercado real. Nada más que con plata de mentira. Está muy buena esta alternativa de usar una cuenta demo para empezar a familiarizarse con los distintos instrumentos, con las distintas opciones y demás. Lo que agregaron acá es este panel superior donde va mostrando los principales activos que la mayoría de la gente sigue. Como pueden ser los índices. Por ejemplo el Nasdaq que es el índice tecnológico de Estados Unidos. El índice inglés, el Bitcoin, el Euro dólar, el petróleo. Son los principales activos de cada categoría. Dentro de commodities, de criptomonedas, de índices y demás. Acá tiene una visión de cómo sería su porfolio. Obviamente es un porfolio virtual con su capital, con la evolución. Si ganaron o perdieron en el último día o en los últimos meses. Y acá te muestra algunas acciones que fueron las más operadas y las que más generaron ganancias y pérdidas en los inversores dentro de Etoro. Etoro tiene una plataforma que es bastante focalizada en lo que es la inversión social. Tiene como una red donde uno puede compartir información. Por ejemplo distintas personas van compartiendo sus opiniones, sus análisis y van taggeando los distintos activos. Y también acá te muestra las tendencias. Cuáles son los activos que más publicaciones se generaron en las últimas horas. Por ejemplo, Shiba es una criptomoneda de la del perrito que está ganando más popularidad incluso que Dogecoin. Es la que más publicaciones generó. Pero tenemos acciones muy famosas como Tesla, como los criptomonedas como Bitcoin, Cardano y demás. Así que uno se puede dar cuenta de qué es lo más tendencial o qué es lo que más está generando revuelo en el mercado. Acá vemos las positivas y acá vemos las negativas. Por ejemplo, Facebook tuvo un día bastante complicado. Ahora yendo a la nueva solapa que tenemos acá en Descubrir. Esto es algo nuevo que implementaron. Acá uno lo que uno puede ver son distintas. Nos presentan todos los tipos de activos que uno puede encontrar dentro de la plataforma. Como puede ser criptomonedas, acciones relacionadas a chip y tecnología. Y acá tenemos distintos como el Bitcoin, como algunos inversores que uno puede copiar si quiere armar un portfolio diversificado. Fuimos hablando sobre esto en distintos videos anteriormente. Les puedo dejar una lista de reproducción sobre distintos temas que fuimos analizando de la plataforma etoro en particular. Y las criptomonedas suelen ser de lo más popular dentro de la plataforma. Acá tenemos la otra mayoría del perrito. Y después acá lo que uno puede ir filtrando es por categoría. Uno puede filtrar en criptomonedas, por ejemplo. Y uno se va a meter en el panel de criptomonedas donde te va haciendo un ranking por capitalización de mercado. Cuáles son las más importantes, Bitcoin, Ethereum y demás. Y también nos dan una especie de señal en función de distintos criterios. Acá por ejemplo te muestran algunas de las que marcan tendencia. CoreFinance está tope en esta plataforma en particular. Y acá son algunos de los activos que más treparon o que más perdieron dentro de lo que es el día. Las subas y las bajas más grandes del día. Y acá te muestro incluso algunos inversores que focalizan, por ejemplo, en el mercado de las criptomonedas. Acá uno puede filtrar y elegir cualquier inversor que uno le interese copiar. Obviamente puede ganar o perder en función del rendimiento de esos tres que ustedes elijan. Acá también hay incluso porfolios focalizados en criptomonedas. Y también incluso hay algunos fondos activos que gestionan este tipo de activos. Así con todos los tipos de activos que existen dentro de la plataforma. Uno puede ir de nuevo acá a descubrir y puede ir filtrando por acciones, por índices, por materias primas y demás. Acá hay un montón de activos que podemos elegir dentro de la plataforma. Mercado Forex, Commodities, ETF que son fondos cotizados. Índices como el Standard & Poor's, 500, el Nasdaq, el Dow Jones y demás. Criptomonedas y demás. Después agregar una parte de lo que es Copy Trader. Ustedes saben que pueden elegir cualquiera de todos los inversores que tengan su perfil público dentro de la plataforma. Y copiar ese rendimiento. Si le va bien a ese trader, a vos te va a ir bien de manera pasiva. Si a ese trader le va mal, vos vas a perder de manera igual de lo que pierda ese trader. Así que siempre mucho cuidado. Siempre se recomienda diversificar en varios inversores para no estar totalmente atado a un inversor. Incluso pueden buscar mi perfil que lo tengo público ahí en la plataforma. Acá lo pueden buscar y ver en lo que estoy invirtiendo. Los rendimientos de los últimos meses, años. Acá está todo publicado. El nivel de riesgo. Qué tipos de activos invierto. Cuáles son los activos más frecuentes. Hace cuánto invierto en la plataforma. Las semanas rentables. Todo esto se puede ver para mi perfil. Para cualquier otro que opere dentro de la plataforma. Incluso el portfolio lo pueden ver acá también. En qué estoy invirtiendo. Así que si a alguno le sirve, lo pueden mirar también. Incluso acá te muestra la gráfica. De cómo va evolucionando el capital a lo largo del tiempo. Volviendo a Solapa a descubrir. Lo que pueden ver acá es también la parte de porfolios inteligentes. Más que nada lo que cambiaron es la parte estética de esta plataforma. Me parece algo bastante interesante. Algo más atrayente a la vista. Hay distintos porfolios que fue Armando Etoro. Donde uno puede invertir en distintos sectores de la economía. Como relacionadas a la medicina. A la energía. A las criptomonedas. El mundo de DeFi. Finanza descentralizada. Bancos y un montón de cosas que fuimos explicando. Drones, ciberseguridad y demás. Uno puede elegir los distintos fondos. Obviamente si ese fondo lo va bien, vos vas a ganar. Y si le va mal, vos vas a perder. Siempre hay riesgos. Analicenlo y tomen sus propias decisiones. Y acá lo que pusieron que está interesante son las mayores ganadores y perdedoras del día. Por ejemplo, la que más subió en lo que refiere a acciones fue esta. Shower Health Inc. Hay que ver a qué se dedica. Pero a veces cuando uno ve las principales ganadoras y perdedoras de un día. Se puede empezar a meter y ver, bueno, hay un problema con esta empresa. Hay una oportunidad. ¿Por qué subió tanto en un día? Una noticia, una salida, un balance. Hay expectativas. Alguien salió a hablar positiva o negativamente en relación a esa empresa en particular. Así que sirve como un puntapié para investigar y ver qué está pasando. Por ejemplo, esta acción cayó un 30% en un solo día. Es una locura. Entonces uno puede ir filtrando acá y ver si quizá encuentra oportunidades tanto operando al alza o a la baja. Activos que marcan tendencia son los que están ganando popularidad dentro de la plataforma. Por ejemplo, quiere decir que muchos inversores están invirtiendo en ese activo. Vaya a saber por qué. Por ejemplo, un ejemplo es Core Finance. Es una criptomoneda que focaliza en finanzas descentralizadas en lo que se llama el mundo DeFi. Y también, por ejemplo, Lock & Martin, una empresa que se dedica a defensa y armamento. También aviación. Por ejemplo, futuros del algodón. Y así tenemos algunos ejemplos. Después uno puede ir filtrando también los activos más populares. Por ejemplo, si querés ver cuáles son las acciones en las que los inversores que operan dentro de Toro compran. Por ejemplo, Amazon es la más comprada en todos los inversores de eToro. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para ver cuáles son las más populares. Cuáles son los que la gente más aporta capital. O sea, que estas son las más famosas. Y si uno busca, por ejemplo, lo que refiere a criptomonedas. Uno puede ver que las que más opera. Sorprendentemente, la gente compra más Cardano que Bitcoin dentro de la plataforma de eToro. Así que, esto se puede servir como una referencia de qué es más popular. Acuérdense, cuanto un activo sea más popular, quizás se venga la etapa de FOMO. Lo que es Fear of Missing Out. Sería la posibilidad de no perderse una inversión. Entonces, mucha gente se suele meter por eso. Acuérdense, invertir es muy psicológico. Tener un sistema de trading para meterse, para salir. Hay que saber gestionar los riesgos. Limitar las pérdidas. Dejar correr las ganancias. Hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de invertir. Pero, entender cuáles son las más populares a veces nos sirve como un dato más al momento de elegir activos. También esto está bueno para ver, bueno, cuáles son los nuevos activos que se metieron dentro de la plataforma. A veces, mucha gente pide que eche, agrega metal, criptomoneda que antes no estaba. Por ejemplo, Atom es una criptomoneda que antes no estaba. Pero es una criptomoneda que es una de las principales encapitación del mercado. Es una criptomoneda muy interesante. Lo mismo pasó con Curve Finance. Entonces, uno acá tiene como la actualización constante de cuáles son los últimos activos que se agregaron a la plataforma. Solana, una cripto también que ganó mucha popular últimamente. Y así podemos ir filtrando tanto en lo que refiere a acciones, criptomoneda, futuros. Hay de todo acá. Y como mostramos anteriormente también, lo que agregaron acá son los activos que más publicaciones se generaron dentro de lo que es la solapa feed. El feed es cuando la gente comenta, sube una foto, sube un análisis técnico, un fundamental, una noticia. Entonces, claramente, GIF está generando mucho fondo últimamente porque subió muchísimo. Pero acuérdense, cuidado con este tipo de criptomonedas que son criptomonedas que suelen ser muy volátiles y muy difíciles de analizar. Y hay que tener mucho cuidado, mucho respeto a este tipo de movimientos. A mí no me gusta este tipo de criptomonedas, pero cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Y así podemos ir viendo las más comunes. Generalmente Tesla es una que suele ser muy famosa por ello más y demás. Así que me parece algo interesante lo que hicieron en Etoro. Las demás funcionalidades siguen siendo las mismas. Así que no las vamos a analizar para que no hacerlas perder tiempo. Me parece algo interesante hacerlo algo más atractivo a la vista. El anterior diseño venía de 2007, 2016. Que yo operaba con la plataforma, ya estaba igual. Antes tenía un diseño mucho más antiguo que lo modificaron. Pero hace más de 5 años que el anterior diseño permanecía constante. Y le dieron una renovación, me parece algo más atractivo que lo que había antes. Comenten si les gusta la actualización, si prefieren el modelo anterior, si están usando el broker, si tuvieron problemas. Todo sirve para que se arme comunidad. Si tienen consultas o dudas, pueden dejarlo en los comentarios. Yo siempre los leo y trato de ayudarlos para darles una mano. Si alguno quiere crearse una cuenta de Etoro puede usar el link que les dejo en la descripción. Va a estar ayudando al canal. Acuérdense, no tienen por qué elegir este broker. Elijan el broker que más les sirva y cumpla con sus objetivos. Si llegaron hasta acá no les cuesta nada. Ya somos más de 114 mil suscriptores. Tienen un montón de videos para entretenerse tanto en el mundo de las criptomonedas, las billeteras, brokers, plataformas, bancos digitales. Así que hay un montón de cosas. Les dejo por ejemplo esta lista de reflexión sobre el mundo de las criptos. Tanto exchange, broker de futuro, de spot y demás. Así que hay un montonazo de cosas para ver. Y si alguno quiere también aprender tanto de criptomonedas, intradiarias, forex, análisis técnico fundamental. Puede visitar la web de Trading for Erwan y inscribirse en estos cursos que salen on demand en cualquier momento. Y también hay cursos en vivo que se pueden inscribir que vamos dando durante el año. Así que espero que les haya gustado este video. Una actualización de qué estuvo pasando, qué hay de nuevo en Etoro. El resto sigue siendo igual a lo que veníamos analizando en videos anteriores. Comenten si quieren que analicemos algún otro broker o alguna otra plataforma. Siempre leo sus comentarios para ir creando nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!